Entra despacio, cierra la puerta y acurrújate en mis brazos Brazos de alambre, pero al fin y al cabo brazos Te sostendrán la hilera de tu amanecer Soy quien te roba, soy quien condensa tu edad mientras me lloras La que te libra del peligro de los días No hay más tiempo del que me quieras conceder Si vas a venir contigo, quítate la ropa Esparciéndolo prohibido por tu mala alfombra Volvimos a empezar y nos volvió a cubrir Con tanta oscuridad yo no puedo dormir Su calor me atormentaba Falta una imaginación Volvimos a empezar y nos volvió a cubrir Con tanta oscuridad yo no quiero dormir Y la sangre aún me quemaba La olvida en cada palabra que es mí Resa jurando, recoge el miedo en tu canción los arañazos Cada segundo de esta historia en tu papel Descompensemos la balanza para el lado De los tejados que quisimos cometer Derrotar a la nostalgia Todo lo descrito Se ha hiembra de mi cabeza No la necesito De los tejados que quisimos cometer Si vas a venir contigo, quítate la ropa Esparciéndolo prohibido por tu mala alfombra Esparciéndolo prohibido por tu mala alfombra Falta una imaginación Volvimos a empezar y nos volvió a cubrir Con tanta oscuridad yo no quiero dormir Y la sangre aún me quemaba La olvida en cada palabra Volvimos a empezar y nos volvió a cubrir Con tanta oscuridad yo no quiero dormir Con tanta oscuridad yo no puedo dormir Y la sangre aún me quemaba La olvidé en cada palabra que escribí Las rosas que nunca corté Son las que hoy cantan para mí Son las que hoy cantan para mí Aunque recordar no es cuesta alguna vez